Y la razón por la que estamos aquí es que el cuerpo legislativo de esta ciudad votó la ley número 4638, que declara personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al señor José Pepe Eliaset. En cabeza de este acto el autor de esta iniciativa, el diputado de la Ciudad Sergio Bergman. Recibimos a la señora Vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciada María Eugenia Vidal. Esta tarde es para todos nosotros un evento formal, pero fundamentalmente espiritual del regocijo de una celebración, que mucho tiene que ver con una trayectoria, pero también con los vínculos sostenidos en el tiempo por el cual homenajearlo a Pepe es justamente reconocer la familia extendida, que a partir de él terminamos conformando todos nosotros. Es por eso que nos unimos, en primer lugar, a su querida familia, que también es la nuestra, para poder honrar en esta casa, agradeciendo a todas las autoridades y a todos mis compañeros diputados de todas las fuerzas, que pudimos hacer en última instancia un modesto gesto, porque creo que mucho más grande que este gesto formal es la presencia personal de Pepe entre nosotros, porque creo que es mucho más lo que Pepe nos da dándonos honor a la legislatura al recibirlo, como se lo da a esta ciudad y a nuestra argentinidad, por la defensa permanente de la libertad donde somos libres, de la fraternidad donde nos hacemos hermanos y por su incansable lucha por la equidad donde nos hacemos justos, en definitiva, humanos. Acuden a mi mente recuerdos en bandadas. Es un verso de un tango por todos conocidos. Es ponderable la decisión del cuerpo de haber declarado personalidad distinguida de la cultura y del periodismo en particular a Pepe Lea Sheff. porque se lo merece, porque ha demostrado a través de tantos años de un extenso currículum vitae que acaba de leer nuestro amigo y de una vida azarosa por momentos, signada por momentos de una enorme felicidad, marcada para siempre por el exilio, que es un dolor que no cesa ni se olvida con sus hijos, con su nieta y con muchos de sus amigos. Porque pareciera ser que es inevitable hacer una suerte de balance en estos momentos, ¿no? Me alegra de que esté tan bien rodeado y lo felicito por esta distinción que se merece largamente. Ley 4.638 Declarase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito del periodismo al señor José Pepe Lea Sheff. Le estamos entregando un mate de la legislatura y hago esta breve mención. Pepe Lea Sheff es la versión original del gaucho judío urbano. Siempre es judío y tan argentino que en cada mate lo cebamos. Lamentablemente no podemos estar presentes en persona, pero queremos participar de tan buena iniciativa, haciéndole llegar a nuestro querido y admirado amigo un abrazo enorme de felicitación. Y a los legisladores, a quienes se les ocurrió tamaño disparado, tan buena idea, nuestro agradecimiento especial. Aprovechamos esta ocasión para entregarle un merecido premio más, para engalanar aún más las nutridas estanterías de su casona de Montserrat, llena de galardones y muestras de admiración de tanta gente que lo sigue y que lo quiere. Que disfrutes tu homenaje y el mastropiero de oro que te mandamos, tus amigos de Leli Piedra. Así la entrega la diputada nacional, Gabriela Michetti. Amo inexorablemente lo que hago, a veces más de lo que convendría. Amo el periodismo y creo que no hay sociedad posible sin un periodismo que a través de todas sus facetas, todos sus matices, pueda expresar la diversidad de una sociedad complicada, compleja y ensortijada como es la nuestra y sobre todo la de la ciudad de Buenos Aires. Así que que los legisladores de mi ciudad, aquellos que en esta casa se reúnen para trabajar en las leyes, con sus pros y con sus contras, y cuando digo pros no me refiero al partido gobernante, con sus plus y con sus contras, hayan considerado esto, para mí es un motivo de un enorme orgullo. Ceremonias como esta, mis queridos amigos, me llenan de felicidad y sobre todo me llenan de lo que más necesitamos los argentinos, esperanzas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.